hola hola amigos soy Pacmanoide y con este vídeo quiero saludar a todos mis suscriptores que me han seguido en mi canal desde que empecé desde abajo hace más menos una semana bueno la verdad quiero poder saludarlo a todos pero no se da la oportunidad normalmente de poder responder en la mayoría de los comentarios de los vídeos ya que por tiempo tengo que estar viendo muchas otras cosas bueno pues netamente como comenté cuando subí el vídeo iba a saludar a todos los que iban a notarse los comentarios bajo el vídeo y eso es lo que voy a hacer ahora bajo el vídeo que subí hace un momento bueno subí durante la mañana omitan la cara fea de ese que está ahí voy a saludar a cada uno de los que comentaron el vídeo desde el principio para que no olviden bueno en realidad es para agradecerle netamente que siempre están ahí comentando y avisando sobre todo el tema están comentando y atentos a mis vídeos y eso me pone bastante cumple con bastante contento ya que el hecho de que sea en el tiempo para seguir mi canal para mí bueno ya que es una ayuda para mí y una ayuda para todos para estar informados sobre lo que es pokemon go y agradecerle netamente por el apoyo desde el principio bueno aquí vamos a empezar con anónimos anónimos ferfi 1 2 3 4 bueno dice que lo saluda así que un saludo amigos muchas gracias por seguirme por seguirme vamos a hablar a esqueleto por ahí le uno de los que ha estado desde el principio conmigo esqueleto 43 así que saludo brother muchas gracias comparten los canales busquenlo y traten de suscribirse porque nos apoyamos entre todos el noob pro también me ha seguido bastante tiempo muchas gracias amigos nacho master también me ha seguido muchas gracias amigos javier xd muchas gracias brother aquí va el saludo muchas gracias a usted de mi ambarde vale amigos las felicitaciones y muchas gracias por seguirme el canal mister reyes la loca también me ha seguido hace rato así que muchas gracias y muchas agradecidas mauricio andrade me pone grande pagma un poco suscribir tu canal siempre te apoyar el like mucho agradecido por el tema aunque lleguen poco pero desagradece que estén siempre atentos a mis vídeos me felicita por el tema que le gustan mis vídeos el tema pues te agradecido amigos y muchas gracias y te mando un saludo desde aquí porque netamente a través de este vídeo dark side dark sido y de bueno vamos a ir de aquí en un futuro like oye saludame bueno brother aquí te saludo muchas gracias por seguirme nacho suculento dice que soy grande mi canal va creciendo me llamo guido ignacio suscriptor antes de los mismos bueno brother gracias pucha igual es difícil poder seguirlo a todos y poder estar saludando porque son muchos los que tengo que responder y trato de responder uno por uno así que aprovecho agradecerles por seguirme todo el tema pucha a eaf eafb23xd pucha brother más seguido desde el principio y quiero agradecerle también mucho saludo brother agrotrake muchas gracias por las felicitaciones y por seguir uno de mil suscriptores tabuc pucha también gracias por seguirme ser uno de los mil también no me leas muchas gracias por compartir la información y todo el tema pucha amigo gracias a ti por estar en el canal suscrito stay frank también te saludo brother muchas gracias por ser uno de los mil suscriptores vicente silvaker también muchas gracias por estar dentro del canal y por seguir mis vídeos touchboy también brother también te saludo muchas gracias también sergio garaig vale bro por seguirme y saludos también para ti darkbrand bueno brother siempre me comentan los vídeos y muchas gracias por el apoyo ariel cristal orellana vale amigos muchas gracias también por seguirme y que estén atentos a mi formación felipe3hd-sl muchas gracias por la felicitación amigos y saludos soy el francis diosfran12 gg felicitaciones bien merecido son mil saludos bueno amigos muchas gracias por el apoyo benjamín rodríguez muchas gracias siempre me siguen en los vídeos así que felicitaciones muchas gracias amigos vicemont también ha estado siguiéndome hace bastante tiempo y me pueden preguntarme pues oye android me puedes dar saludos para el próximo vídeo bueno si es para mí te saludo gracias brother por seguirme y todo el tema lucas cerdo lucas cerda felicitaciones saluda medio arrancaba bueno brother te saludo desde aquí de arrancaba muchas gracias por seguirme teikin felicidades gracias teikin gracias a ti saludo huacox987 buen amigo te saludo muchas gracias a ti garrilazo felicidades para comunar y muchas gracias por la información que entrega espero que sigas así saludo muchas gracias amigos por la información y saludo a ti Diego Gartes como has crecido te sigo desde los 300 sub buen saludo felicitaciones ojalá cuando salga poco en go con tema captura juntos sí amigos bueno igual atento yo saldré a recoger Rancagua y cuando tenga más tiempo yo creo que el fin de semana estaré viajando a lo que esté dentro de la región y también a Santiago a capturar Pokémon y a grabar un poco el vídeo para el canal para grabar unos pocos gameplay para que me estén atentos los vídeos más clay felicidades también muchas gracias amigos uno de los pocos que da mensajes claros y objetivos sin tanto relleno sí la idea es mantenerlo informado con la información clara y concisa del tema Juan Cristóbal Espinosa González muchas gracias por compartir Pokémon saludame y me llamo Gustavo bueno Gustavo saludos te desea tu amigo Papuanoide Diego Córdoba has crecido muy rápido de acuerdo cuando recuerdo cuando éramos 200 y de verdad hemos tenido un avance bastante grande en el canal y muchas gracias a todos Servapalma Gallegos por efectos especiales del principio que es bien felices merci por infecto especial vale amigos felicidades por los mil suscriptores gracias porque soy de Chile y subes toda la información sobre cuando llegas sí ma' amigos yo trato de informarme de lo que más puedo y así estar ayudándolos a todos cuando estar atentos lo más rápido posible con la información felicidades saludos a mi ojalá llegues al billón creo que así es bueno amigo, gracias puta Rodrigo Cocó siempre está ahí atendiendo pucha, respondiendo y comentando y preguntando Y me alegro porque es uno de los pocos suscriptores Que también he estado desde el principio Jason fue el subruptor número 50 y ahora son más de mil Pero si ya sigo así Bueno amigo, vení alguno de los que está al principio Y se agradece mucho y gracias por seguir mi canal Nanotrex, salúdame Soy el que te pidió el saludo ayer Bueno amigo, te lo doy ahora Y muchas gracias por todo el apoyo al canal Así que siga viendo mis videos Y siga apoyándome Rubén Salinas Toro Grande Pacnoroide, ya somos mil Sigue así, esperad que ya no quede nada Para poder jugar Pokémon GO, espero que lo juntes a Santiago Para que capte los gimnasios, saludos y suerte Bueno amigo, te salgo yo Y hasta cuando esté listo voy a partir para allá Una vez que empecemos a jugar Pokémon GO JuanPanFuturo Bueno amigo, te saludo Gracias por seguirme Enhorabuena, felicidades Oye, cuando salga Pokémon GO me agregas al grupo Whatsapp Que pedí que me sacaran Bueno amigo, no te puedo agregar, tienes que pedirle a los administradores Del grupo de Facebook Para que te agreguen, porque yo trato de no evitar Evitar esos problemas Porque tengo muchos grupos y muchas personas Que quieren responderle Y putate Blast of Dog Ve ese tema con los administradores Para que te vuelvan a ver More the Cool Games Felicidades por que me voy a ir por los mil sub Y pensar que yo tengo Te sigo desde los 17 Bueno amigo, muchas gracias por seguirme Desde el comienzo Sí que fue el comienzo Ya somos maica Vamos a hacer mucho más Así que se agradece Y seguiré informándolo hasta como lo he hecho hasta la fecha Yochuamc Bueno hermanito, sí que ha sido un saludo Buena brother Aquí un saludo Un saludo de Yochuamc Así que atento nomás a los videos Muchas gracias Yudol Debe ser Yudol Buen video Gracias amigos Por el saludo Por todo el tema Oh Carlos Te veo futuro en IT amigo Bueno este gancho Bueno este amigo Ha estado conmigo Dormiendo desde el principio Comentado todos los videos Siempre pidiendo ayuda Y se agradece Porque también ha sido un buen apoyo Para el canal Igual que el Nicolás HD Es puto amo Sigue así Bueno El amigo siempre está también ahí Yo soy de la cruz igual En las mismas Siempre nos sigue En el canal Y pucha Siempre apoyando Y todo el tema Muchas gracias amigo A nosotros Ya te saludé Tío Pacman Buenas Gracias por lo de Tío Pacman Franco 11 Ojalá sigas creciendo Muchas gracias amigo Seguiré poniéndole todo en toño Andrés Felicitaciones Por otra solamente Saludos amigo Muchas gracias por seguirme Te chino 7 Te técnico 7 Puta Un amigo también Que me sigue hace rato Y puta Te saludo Muchas gracias amigo Por seguir el canal Tomás Rayer Saludos En el próximo video Bueno Aquí te saludo Y comparto tu canal Para que te puedan buscar Javier Labra Felicidades por los En el sub Saludar Bueno Javier Te saludo Y aprovechando Todo el tema Y también aprovecho Saludar a Joaquín Olivar Que me acaba de tirar una talla Que me dice que me parezco A la voz del Jaime Like si entendiste Ahora no entiendo mucho Pero creo que ya sé Por qué se refiere Y a Sebastián Sebastián Seba Que también me felicita Por los mil suscriptores Y les doy muchas gracias A todos Y ahora publicaré Un comentario Gracias A Todos Los que comentaron Gracias A todos Los que comentaron El video Bueno amigos Con este Termino Comentario Omitan la cara Del pobre hombre Que está ahí arriba Que soy yo Y quiero agradecerles Que sigan mis videos Y estaré informándoles De todo lo que esté pasando En Pokémon GO Muchas gracias No olviden darle like Al canal Compartir Y estar atentos Si quieren apoyar Con información Denmela por internet A través de los grupos De Facebook Yo estaré revisando siempre Y tratando de rectificar La información Para poder dar una información Clara y concisa A todos mis amigos No olviden darle like Compartir Y muchas gracias Se despide Su buen amigo Pac-Man ¡Gracias!